Lluvias en la península de Yucatán son las que se esperan en las próximas horas a causa de las bandas nubosas generadas por el ahora huracán Laura de categoría 1, que se intensificó en las últimas horas y la cual se ubicaba la mañana de este martes 25 de agosto, a 215 kilómetros al nornoreste de Cabo Catoche, Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua vigila su evolución y trayectoria debido a las afectaciones que pudiera tener sobre esta región. Además, se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Chiapas, Quintana Roo y Yucatán y muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Campeche y Tabasco, ocasionadas por un canal de baja presión ubicado sobre el litoral del Golfo de México, por lo cual se pide a la población mantenerse informada a través de medios oficiales. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.